Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las mujeres Y en la pia del bautismo cantaron los ruizaciones Ya viene amaneciendo, ya la luz se te anunció Levantate de mañana, mira que ya amaneció Hazle un aplauso, mandala mamá Y en la pia del bautismo cantaron los ruizaciones Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya roba los bailes y se compró la botella Ya roba los bailes y se compró la botella Se arregla la banda con la primera canción Y la lloró luego, busca bailador Y la lloró luego, busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, suena la gente puede morar Bravo, bravo, suena la gente puede morar Y la lloró, se mueve Y la lloró 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 le toque Y la verdad es en cobre Y el lady se encote Y el lady se mueve Yo no soy soy soi Allah Tengo ISO No hay que llorar nomás, hay que recordar. Que me falla si tengo a mi madre. Dímelo antes. Que me falla si tengo a mi madre. Soy feliz, muy feliz a su amador. De tu madre que añora por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca. Si me encuentro en prisión, ella me llora. De tu madre que añora por mí. Ay, ¿y qué nos puede faltar cuando tenemos a nuestra madre? Porque recuerden que madre no es una vez al año. Es una vez en la vida. Ay, mamá. 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 Y. Ay, mamá. ¡Papá! Que no tiembles, alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se la para y hace como tiquita Ahora despacito, ¿verdad? Como más sensual Tiqui, tiqui, tiquita Siéntese Tiqui, 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 tiqui Vámonos, 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 sin pierna, sin pierna, que sea un provecho ahorita ahí, dice El que me gusta ver como lo mueves, mi compa Chuyito, pásele mi compa Chuyito, a ver, viéndome a la cámara, de ladito, de ladito, a ver, Chuyito, ve Vamos, dice Ahí está, amiga.